Este 19 y 20 de marzo se llevará a cabo el festejo del Día del Pescador en Barra de Tecuanapa, Marquelia, una de las zonas importantes del sector pesquero de Costa Chica. El Comité de Festejos invita a todo el público a que disfruten de la belleza natural de este maliario turístico, en donde habrá un torneo de pesca de 20 mil pesos al primer lugar, segundo 10 mil y tercer lugar 5 mil, además de un torneo de fútbol playero, voleibol, entre otras actividades. Que se va a llevar a cabo sábado 19 y domingo 20 de marzo, estamos festejando el Día del Pescador, que año con año estamos realizando este bonito evento, que lo estamos dando para que toda la gente que vean ahí en televisión, amigos y compañeros, vengan a disfrutar aquí este gran evento que se lleva a cabo año con año, que es en marzo. Domingo Ayala Pérez, comisario de Barra de Tecuanapa, dijo que esta celebración tiene como finalidad reconocer al pescador por su labor en alta mar. El 20 de marzo expondrán su gastronomía en pescados y mariscos totalmente gratis. Va a haber gastronomía también, todos los palaperos van a participar, va a haber también música viva, todo gratis, comida para todos los que lo visiten de distintas comunidades. En el festejo del Día del Pescador en Barra de Tecuanapa, también habrá eventos artísticos y culturales a partir de las 9 de la mañana. Víctor Manzanares, RTG Noticias. Gracias. Gracias.